Luis Mas, quien a las dos semanas de quedarse a las puertas de la Academia de OT 2018 La Gala 0, recibía la oferta de grabar un disco con la discográfica Peps Music y se convertía en el primero de la edición en dar sus primeros pasos en la industria musical. Si bien ahora con un disco bajo el brazo, varias firmas de disco y una gira por confirmar, el catalán planea hacer nuevos proyectos entre los que se encuentra un segundo single con alguna colaboración. Sin embargo, lo que no esperábamos es que una de ellas pudiera ser con algún exconcursante de OT 2018, una noticia que sin confirmar ni desmentir, dejaba caer en una enrevista para Fórmula TV. No obstante y sabiendo que su disco Dime cómo hacemos está formado por 11 canciones de lo más variadas, son varios los triunfitos que podrían encajar con el catalán.